hola que tal amigos de pc web tips bienvenidos a este nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien y quiero mostrarles la manera de cómo pueden subir sus fotos y vídeos ahí estarán desde su ordenador ya sea desde un windows o desde un map no vamos a utilizar ningún tipo de emulador para android como blue stars o android todo lo vamos a hacer con un programa que te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo puedas descargar totalmente gratis y sea más rápido sin necesidad de tener que utilizar tantos recursos de nuestro ordenador vamos a ver entonces paso a paso cómo hacerlo vamos a ir a esta página que se los voy a dejar como les mencionaba en la descripción del vídeo y vamos a seleccionar aquí que debemos descargarlo para windows ya sea de 32 o de 64 bits en mi caso de 64 bits si no saben qué versión es su ordenador para acá a mi equipo le dan un clic derecho y en propiedades ya les muestra acá donde dice tipo de sistema aquí se 64 bits aquí terminó descargar vamos a darle en abrir vamos a darle de nuevo en abrir y como pueden darse cuenta la aplicación ya está cargando es una aplicación que es portable no requiere ningún tipo de instalación en nuestro sistema lo cual es muy bueno siguiente paso ya es la cuestión de registrarnos vamos a colocar aquí nuestro correo contraseña y también acá en la parte final vamos a colocar nuestro nombre de usuario y contraseña para poder acceder a instagram y que esta aplicación pueda publicar las fotografías aquí ya colocamos los datos ahora sí vamos a darle en registrarse bueno aquí ya iniciamos con la aplicación tenemos la primera opción que es de arrastrar o añadir lo que son fotos imágenes posteriormente empezamos a retocar la a recortar la perdón y el tercer paso podemos agregar algunos filtros y también algunos stickers luego finalmente escribimos al pie de la foto y pulsamos en el botón de enviar vamos a hacer la prueba con una foto de buscar aquí en mis documentos de imágenes esta que está acá vamos a darle en guardar vamos a darle en filtros aquí tenemos filtros marcos pegatinas orientación enfoque color iluminación todo lo que tenemos en instagram vamos a efectos digamos que le queremos aplicar este le damos aquí en aplicar si queremos un enfoque también lo podemos hacer queremos una pegatina también la podemos añadir y editar la damos en aplicar y vamos a darle en continuar pasamos al último paso que es escribir el pie de la foto y enviar aquí en la parte inferior tenemos la parte de poder etiquetar nuestra imagen también a los usuarios que sigamos por ejemplo voy a empezar aquí a escribir y ya me aparecen todos los usuarios que estoy siguiendo así puedo escribir e ir etiquetando a mis amigos aquí ya en el pie la foto escribimos el texto que queremos que vaya incluido dentro de la fotografía y aquí en estas caritas podemos agregar también los emoticonos que aparecen dentro de nuestro smartphone en la parte inferior aparece si queremos subirla inmediatamente o en otro momento para ese caso siempre nuestro ordenador tiene que estar encendido si no no se va a poder subir las fotografías estamos aquí en otro momento y seleccionamos aquí en el calendario cuando queremos subirla digamos que queremos mañana domingo que lo queremos hacer tipo 10 de la mañana a las 10 y 22 de esa manera nuestra subida de fotografía a instagram y finalmente le damos en enviar una vez ya tengamos nuestro texto y ya dice que se ha completado vamos a darle aquí en el perfil para abrirla directamente en nuestro navegador y como pueden darse cuenta aquí ya está la imagen que había subido con los emoticonos y tú en el texto aquí en el historial también podemos ver las publicaciones que recientemente hemos hecho también podemos valorar algunas aplicaciones algunas fotografías que suben los demás usuarios de esa manera podemos ganar monedas vamos a darle aquí en like y como ven va subiendo puntos para poder utilizar otras funciones que trae esta aplicación espero te haya gustado este vídeo no olvides dejar tu me gusta a tu comentario y por supuesto suscribirse a este canal y seguirnos en nuestras redes sociales y para que recibas los nuevos vídeos que iré publicando hasta pronto suscríbete a nuestro canal